Acercan días feriados por Acción de Gracias y la Administración de Seguridad en el Transporte dijo que esperan unos 2 millones de viajeros por día en los aeropuertos del país. Esto para que ustedes en casa lo entiendan, es el doble de viajeros que el año pasado. Ahora bien, si eres uno de los que va a viajar, escucha estas recomendaciones que nos tiene nuestra querida Andrea León. Andrea, recomendaciones. Gracias Borja y mucha atención porque según los expertos, estos son los 5 puntos más importantes a tener en cuenta antes de viajar en avión durante este feriado. Primero, llega al aeropuerto con tiempo, al menos 2 horas antes para vuelos nacionales y 3 para vuelos internacionales. Segundo, si vas a ir al extranjero, tenga a mano tu prueba de vacunación contra el COVID-19 y una prueba PCR negativa de menos de 3 días. Para viajes nacionales, estos documentos no son necesarios, pero nunca están de más. Tercero, las mascarillas siguen siendo obligatorias desde el momento en que entras al aeropuerto hasta que aterrizas y recoges tu equipaje. El mandato federal también incluye las instalaciones aeroportuarias, como los servicios de transporte y los centros de alquiler de autos. Cuarto, muchas aerolíneas todavía no han reanudado el servicio de snacks y bebidas de cortesía para reducir la interacción entre los asistentes de vuelo y los pasajeros. Además, algunos comercios dentro de los aeropuertos permanecen cerrados, por lo que la mejor opción será llevar tu propia comida. Pero recuerda que las bebidas alcohólicas están absolutamente prohibidas a menos que las sirva la aerolínea. Y quinto y último, ten en mente un plan B en caso de cancelaciones o retrasos. La escasez de personal en algunas aerolíneas y el mal tiempo provocaron el caos en varios aeropuertos hace pocas semanas. Para enterarte de cualquier cambio, recuerda seguir en Twitter a la aerolínea con la que vayas a viajar y sobre todo recuerda que debe ser compensado económicamente si te cancelan el vuelo. Chicos, ya saben, si ustedes también van a viajar, estas recomendaciones nos van a servir, aunque creo que se van a quedar igual que yo trabajando. Trabajando y en casita para evitar el alto precio del combustible y mejor en casa para ir de compra. Así, o Black Friday online. Yo creo que también otra buena recomendación es paciencia. Gracias por ver el video.